La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, en cabeza del alcalde Alfonso El Hach, ha entregado diferentes herramientas para población de precisamente este barrio, el barrio Arenal, ubicado en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Fueron 132 las personas beneficiadas de esta estrategia implementada por la Alcaldía. Precisamente esto fue lo que mencionó el alcalde Alfonso El Hach. Estamos haciendo entregas en diferentes gremios de la ciudad. Estuvimos con los taxistas en estos días, con el gremio Las Bucetas. Hoy estamos con los areneros, estamos con Chircaleros, estamos con la gente que trabaja aquí en el sector de la Comuna 1, especialmente en el barrio Arenal y los alrededores. Estamos haciendo entregas de motores fuera de borda, de palas, de carretillas y toda la implementación necesaria para la función en la que ellos han hecho un gran esfuerzo para construir Barranca Bermeja. Para todo lo bueno que pasa en nuestra ciudad se hace a través del esfuerzo que hombres y mujeres vienen haciendo, pero que poca recompensa se tiene a nivel institucional. Ya ellos se han organizado, ya ellos vienen trabajando de la mano entre ellos mismos, organizándose y la Alcaldía también debe generar respuestas a este tipo de agremiaciones. Por su parte, los beneficiarios se mostraron contentos y agradecidos por esta entrega de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Han pasado muchos alcaldes, como lo dijo un compañero, 20 años de ellos estar ahí y primera vez que se hace una entrega de esta magnitud. Fueron 79 beneficiarios que se les entregaron los insumos como a los paleros, 3 o 4 asociaciones más de areneros que se les entregaron motores fuera de borda que cada uno tiene, cada motor tiene un valor de más de 15 millones de pesos, motores 40 fuera de bordo, entonces fue algo muy especial y de verdad que me suelen las palabras y estamos muy agradecidos. Gracias a Dios una entrega que nos sirve para nosotros, al igual que como gremio de paleros. No, pues me siento bien porque me dieron una carreta y una pala para el trabajo de uno. Estaba yo agradecido con lo que dio el alcalde. Agradecimiento a la señora alcalde, yo soy palero, palero en las bolquetas. ¿Qué le entregaron? Una pala y una carreta y todo. 132 personas fueron las beneficiadas de este plan de la Alcaldía de Barranca Bermeja que les entregaron motores fuera de borda, palas, carretas, entre otras herramientas para esas personas que sin duda mueven la economía importante para el desarrollo y la construcción de Barranca Bermeja. Esto es un informe con la cámara de Viviana Gutiérrez, Camilo Santos.